No sé qué. ¿Temes que yo diga un día en cualquier esquina que tú fuiste mía? ¿Se me lleva algo? ¡Ahí está! No soy un medio cantante. No soy un medio cantante. De que en tu pasado soy lo más profundo. Y aunque tú lo digas, qué miedo me doy. Rindo con silencio mi homenaje triste. Al ayer te beso, que pasó y no existe. Nunca diré nada. Prosigue tranquila. Con tu nuevo amor. Siente un miedo de vivir. No hace bien en tu cama. Que lo más te teme, tu vida vacía. No hace bien en mi cama. Es que diga un día. No hace bien en mi cama. No hace bien en mi cama. ¡Bravo, bravo! ¿Qué pasa? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! Rindo con silencio, mi obedece, a la mierda de besos, que pasó y no existe, nunca diré nada, pero sigue tranquila con tu nuevo amor. Rindo con silencio, mi obedece, a la mierda de besos, que pasó y no existe, nunca diré nada, pero sigue tranquila con tu nuevo amor. Rindo con silencio, mi obedece, a la mierda de besos, que pasó y no existe, nunca diré nada, pero sigue tranquila con tu nuevo amor. Gracias.